... Muy buenas noches señoras y señores, muy bienvenidos y bienvenidas a este resumen de la actualidad de hoy jueves 19 de septiembre en Granada. El Ayuntamiento fomenta la investigación a los jóvenes con una nueva ayuda municipal para la Semana Santa de Granada, CHIA 2024. La beca tiene como objetivo obtener un trabajo de rigor científico y apoyar a jóvenes investigadores posibilitando el conocimiento y el análisis de las realidades que constituyen el patrimonio vinculado con la Semana Santa de Granada. El Palacete de Quintalegre acogerá la decimocuarta edición del Memorial Manuel Cano mañana 20 de septiembre. En esta ocasión el concierto contará con la voz lírica de Caridad Cordero y José Manuel Cano a la guitarra flamenca. El repertorio estará compuesto por canciones populares de Federico García Lorca, Ángel Barrios y Manuel de Falla. Y también mañana viernes y dentro del ciclo Granada es flamenco de la previa de la Bienal se contará en la Bavia del Sacromonte con el espectáculo de Marina Heredia y Fuen Santa La Moneta, otra cita ineludible para los amantes del flamenco. El Ayuntamiento fomenta la investigación a los jóvenes con una nueva ayuda municipal para la Semana Santa de Granada, Chía 2024. La beca tiene como objetivo obtener un trabajo de rigor científico y apoyar a jóvenes investigadores posibilitando el conocimiento y el análisis de las realidades que constituyen el patrimonio vinculado con la Semana Santa de Granada. La convocatoria está destinada a jóvenes menores de 40 años con título universitario o que se encuentren cursando algunos estudios. En esta edición, desde el consistorio, se vuelve a apoyar lo que supondrá la entrega de un trabajo científico sobre aspectos documentales, bibliográficos, artístico-patrimoniales, musicales o antropológicos relacionados con el mundo cofrade granadino. El Ayuntamiento lleva apoyando esta iniciativa desde 2018. Buscamos la difusión del valor patrimonial, valor artístico, en definitiva, la difusión de la Semana Santa de Granada. De ahí que en el transcurso de las distintas ediciones se hayan ido incorporando la Real Federación de Hermandad y Cofradías de Granada desde un primer momento y también el Arzobispao. La Ayuda Chía 2024 surge a partir del Simposio de Historia de la Semana Santa de Granada, vinculado a la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, Coronada y Descendimiento del Señor, tanto en lo que respecta a la celebración del mencionado encuentro científico como en otras diversas iniciativas. En este sentido, el presidente de la Federación de Cofradías ha querido destacar el importante papel de la Semana Santa de Granada en su aspecto social, cultural y patrimonial. Tiene muchas caras, es tan poliédica que esto tiene un encaje en el que la ciudad de Granada y la Semana Santa de Granada se convierte en algo muy especial que no está en otras ciudades. Somos la avanzadilla en cuanto a trabajar desde la Semana Santa, desde dentro, en temas de investigación y lo que es promocionar investigaciones para conocer aquello, lo mucho que desconocemos. Las bases y el modelo de solicitud se pueden encontrar en la web del Centro de Estudios Cofrades de Granada, institución pionera en Andalucía. En la web del Centro de Estudios Cofrades, con un apartado correspondiente a Becas Chía, en la página www.centrostudioscofrades.org.beca-chía, que es donde se verán incorporar y colgar todos los trabajos que así decidan publicar. Y yo desde aquí animo a todos los jóvenes Cofrades a que así lo hagan. La beca de 2023 la obtuvo Álvaro Ramos y su trabajo será presentado el próximo mes de noviembre. Desde la hermandad impulsora del simposio y de la ayuda a Chía, a través de Francisco Javier Crespo y el Instituto Universitario de Historia de Simancas de la Universidad de Valladolid, se muestran muy orgullosos de estar vinculados a este trabajo cultural y devocional, que pone en valor la riqueza de la Semana Santa de Granada y que sirve de puente con la devoción demostrada en las calles por los Cofrades. El Palacete de Quintalegre acogerá el XIV Memorial Manuel Cano mañana 20 de septiembre. 14 ediciones se cumplirán mañana del Memorial Manuel Cano, que se celebrará en el Palacio de Quintalegre con entrada libre hasta completar el aforo. En esta ocasión el concierto contará con la voz lírica de Caridad Cordero y José Manuel Cano a la guitarra flamenca. El repertorio estará compuesto por canciones populares de Federico García Lorca, Ángel Barrios y Manuel de Falla. Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar del que es un homenaje muy merecido, organizado por las asociaciones de vecinos del Distrito Genil, con el que rinde en tributo a uno de sus vecinos más ilustres. La vida cultural del distrito y de toda Granada tiene mucho que agradecerle a Manuel Cano. Por ello, este memorial supone un homenaje a su trayectoria, sirviendo también como fórmula de implicación y participación vecinal. Y de otro barrio hablamos, porque el Barranco del Abogado celebra sus fiestas del 20 al 22 de septiembre. Música, colchones hinchables, teatro, comidas populares y talleres. Van a hacer las delicias de grandes y pequeños vecinos y visitantes. El concejal de participación ciudadana, Francisco Almoaya, junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barranco del Abogado, Dolores Fandila, han presentado las fiestas del barrio, que tendrán lugar del 20 al 22 de septiembre. Son unas fiestas diseñadas desde el Ayuntamiento, con multitud de actividades, para que todos los vecinos y asistentes puedan divertirse y compartir momentos. En esta fiesta no solo celebraremos esa rica herencia histórica, sino que también disfrutaremos de una programación variada que incluirá actuaciones musicales, actividades para todas las edades y momentos de encuentro entre vecinos y visitantes. Estas fiestas, como siempre, son una oportunidad para fortalecer los lazos entre todos nosotros, para mantener vivas nuestras tradiciones y para poner en valor la historia de nuestros barrios. El viernes 20, a las 9 y cuarto, se podrá disfrutar de la copla con Pamela Molina. Después, Jorge Suso Fernández Fígares será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas. La presidenta de la Asociación ha detallado que las fiestas son algo más que momentos lúdicos. Las fiestas del Barranco de la Abogada no son solo típicas fiestas de barrio, son una oportunidad única para que, además de divertirnos, podamos compartir entre los vecinos, ya que el trabajo y las obligaciones cotidianas muchas veces no nos permiten compartir todos los vecinos juntos. Sobre todo, compartir con amigos y visitantes de otros barrios de Granada. Almohaya ha agradecido la colaboración de todas las personas que han diseñado estas fiestas y han colaborado con el Ayuntamiento para que sean posibles. El Barranco del Abogado es un barrio con una gran riqueza cultural, cuyos orígenes se remontan a la época nazarí. Cambiamos de asunto. El PSOE en el Ayuntamiento ha cildado de injusto el programa de obras presentado ayer por la alcaldesa Marifrán Carazo, al excluir este mandato a muchos barrios. Los socialistas condenan el desequilibrio entre distritos en el planteamiento de los populares. El Grupo Municipal Socialista ha presentado hoy las alegaciones de su formación a la ordenanza de la edificación con el objetivo de hacerla más social, buscando el interés de los granadinos frente a la especulación. Así lo ha señalado el viceportavoz socialista Jacobo Calvo, quien ha señalado que su propuesta busca evitar lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en la ciudad con la programación de obras para los próximos tres años, donde hay distritos totalmente olvidados, a pesar de necesitar intervenciones urgentes. Hay un desequilibrio territorial abismal. Cuando se habla de un principio de equidad en la toma de decisiones, no se trata de darle a todos por igual, sino a cada uno en función de lo que necesita. Y observamos como Beiro se lleva solo un 5% de las inversiones totales, que si lo comparo con el Camino de Ronda, que se encuentra en el primer lugar, está casi en el 16%, Beiro se lleva un tercio menos que el barrio más agraciado. Calvo ha contrapuesto los modelos de gestión del Partido Popular y PSOE y ha criticado que la alcaldesa señalara ayer que las obras se van a hacer con fondos propios. Recursos propios es que sale de las arcas municipales del ayuntamiento, por tanto de los bolsillos de las granadinas y de los granadinos. A diferencia de la gestión del anterior equipo de gobierno, con Paco Cuenca a la cabeza, donde las principales transformaciones de esta ciudad se han llevado a cabo y se siguen llevando a cabo con fondos europeos. El socialista ha apuntado que las obras anunciadas suponen un ejercicio de desequilibrio territorial sin precedentes, ya que mientras distritos como el de Ronda se llevan casi el 20% de las intervenciones, en Beiro, Norte y otros apenas llega a un 5%. Jacobo Calvo ha detallado el contenido de las alegaciones que ha elevado su grupo municipal divididas en cuatro bloques centrados en las viviendas de planta baja, especialmente dirigidas a personas mayores y con movilidad reducida, a la gestión de los alojamientos turísticos, a las viviendas sociales y al embellecimiento urbano. El grupo municipal de Vox respalda la protesta que ayer realizaron frente a las puertas del consistorio los deportistas de diferentes clubes deportivos granadinos por considerar abusivas las subidas de las tasas para el uso de las instalaciones deportivas municipales. El grupo municipal de Vox ha estado presente en la manifestación que ayer tarde realizaron los diferentes deportistas de los clubes de Granada en Plaza del Carmen. La viceportavoz de Vox, Mónica Rodríguez, acudió a esta concentración acompañando, ha señalado en una nota de prensa, a los cientos de granadinos que manifestaban su rechazo a la subida del 70% en las tasas para el uso de las instalaciones municipales que asegura perjudican a miles de familias y, en especial, a las más vulnerables. Desde Vox han censurado que el incremento del 70% en la tasa es abusivo y muestra una falta de sensibilidad y empatía con los vecinos más vulnerables, aseguran a los que se les impide acceder a su derecho a practicar deporte. Un planteamiento común cultural se da cita en el Palacio de los Condes de Gavia a iniciativa de la Diputación Provincial, atrayendo actividades desarrolladas en otros municipios de la provincia. El Palacio de los Condes de Gavia, situado en la Plaza de los Girones, se convierte en escaparate de eventos culturales de la provincia de Granada. La diputada de Cultura y Educación Pilar Caracuel ha señalado que esta iniciativa de la Diputación Provincial se pone en práctica por vez primera y dará a conocer la oferta cultural de los municipios de la provincia. Que nace con la finalidad de convertir el Palacio de los Condes de Gavia en escaparate de los festivales que se organizan en la provincia. Con este objetivo de dar a conocer la rica y variada oferta cultural desarrollada a lo largo del año en los municipios granadinos, se han organizado conciertos, teatro, cine, charlas, actividades patrimoniales y otras actividades culturales. La presentación del programa ha contado con la participación del diseñador gráfico Ángel Lozano. El programa incrementará la oferta de la capital buscando el interés del público y que suponga la visita de los granadinos a distintas localidades donde se programan las actividades anuales. La programación se desarrolla hasta finales de julio, los jueves, en el Palacio de los Condes de Gavia, a partir de las 8 de la noche, con entrada libre hasta completar el aforo, con conciertos, cine, teatros, charlas y actividades patrimoniales. Un proyecto para la formación de personas que ayudarán a la búsqueda de empleo a otras con síndrome de Down es el programa que se viene desarrollando en la sede de Down Granada, desarrollado por las Consejerías de Empleo e Inclusión Social de la Junta de Andalucía en nuestra provincia. Junta de Andalucía y Down Granada ponen en marcha un proyecto para formar a preparadores laborales especializados en personas con distintas capacidades. Durante todo un año los alumnos conocerán la realidad de este colectivo, sus específicas necesidades y las opciones que se le plantean para encontrar un empleo. Es una formación en alternancia en la cual los 10 alumnos que están participando, alumnos trabajadores, van a poder tener una formación teórica y acompañada de una formación en el puesto de trabajo. Es un programa novedoso en tanto que se están formando jóvenes para que acompañen y tutoricen a personas de esta u otra asociación en la inserción laboral. Están trabajando en estos 10 jóvenes recibiendo el salario mínimo interprofesional y con una inversión de 250.000 euros. La provincia de Granada tiene más de 4.500 personas con discapacidades inscritas como demandantes de empleo y la tasa de desempleo de este colectivo es superior al 50%. Y nosotros también nos beneficiamos en el sentido de que estas personas son trabajadoras, como ha dicho el delegado también, y después de esta fase práctica van a pasar a la fase práctica. La Delegación Territorial de Inclusión Social participa en este programa que se viene desarrollando ya desde hace unos meses. Que el impulso de la Junta de Andalucía a través, en este caso, de la Delegación Territorial con la discapacidad y, como digo, ahora mismo, pues como nos encontramos en la casa de Granadaón, pues con estos chicos y con estas familias, yo creo que es digno de mencionar. Me da un trabajo y me da también tiempo y espacio para ayudar a otras personas con discapacidad como yo, que yo tengo síndrome de despegue y síndrome de Down, pues aunque sean diferentes, pues me gusta ayudar a otras personas que tienen, como yo, dificultad para conectar o para entrar en el mundo laboral. Los alumnos de este proyecto han participado en la elaboración de la Guía Profesional de Recursos Laborales para Personas con Discapacidad, centrado en personas con síndrome de Down. Investigadores de prestigio de todo el mundo presentan estos días los últimos avances en relación a los efectos del ejercicio físico en la salud cerebral en la UGR. Esta mañana se ha inaugurado el segundo congreso internacional, promoción de la salud cerebral, mediante el ejercicio a lo largo de la vida. Este congreso, que forma parte de la programación anual del Instituto Andaluz del Deporte, reúne investigadores de prestigio de todo el mundo que presentarán los últimos avances en relación a los efectos del ejercicio físico en la salud cerebral en diferentes grupos de edad y condiciones de salud. Lo que nosotros promocionamos es el uso del ejercicio no solo para el tratamiento de la enfermedad sino para la prevención. Creemos que es clave usar el ejercicio antes de que llegue la enfermedad, es decir, a lo largo de todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta, adulto mayor y también en cualquier tipo de enfermedades. El ejercicio es bueno para la salud cerebral, no únicamente en enfermedades relacionadas con el cerebro, pero también ayuda a otro tipo de enfermedades no relacionadas con el cerebro. Más de 150 asistentes del 19 al 21 de septiembre van a compartir sus avances en investigación en una materia multidisciplinar. Hoy saludamos este segundo congreso con más de 150 personas, investigadores de muy diversas áreas de conocimiento que se congregan en Granada, se congregan a la Universidad de Granada para de una manera interdisciplinar compartir, reflexionar y presentar los avances en esta área tan necesaria pero también tan prometedora para la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. El congreso fusiona un programa científico de alto nivel con un completo programa social que permitirá la interacción entre asistentes y ponentes y ofrecerá la oportunidad de disfrutar del atractivo cultural de la ciudad de Granada. Los vecinos de un edificio de Granada han sido evacuados de manera preventiva tras el incendio registrado este mediodía en una cafetería situada en la calle Poeta Gracián, ya sofocado. Un suceso que se ha saldado sin heridos. El teléfono de emergencias 112 atendió a las 12 de la mañana varios avisos de particulares que alertaban del incendio declarado en esta cafetería situada frente al estadio de fútbol de Los Cármenes. Según los testigos, el fuego se estaba extendiendo a los pisos superiores del edificio de cuatro plantas de altura. Desde el 112 se ha activado a los bomberos de Granada, al centro de emergencias sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la local. Fuentes policiales han informado de que en prevención se ha evacuado a los vecinos del edificio en el que se localiza la cafetería afectada, si bien ninguno de ellos ha requerido asistencia sanitaria. Las imágenes son gentileza de Juan Antonio Huertas y Roberto Serra. Y como viene siendo habitual, el Palacete de Quinta Alegre ha acogido la celebración del Día de la Merced, día que se celebrará el día 24, el próximo martes, la Merced patrona de instituciones penitenciarias. El acto, presidido por el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, y la concejala de Hacienda, Rosario Pallarés, ha contado con la presencia de funcionarios de la prisión de Albolote y del CIS Matilde Cantos. La cita ha servido para homenajear a los trabajadores que han cumplido los 25 años en su labor en los centros penitenciarios de la provincia y para dar la bienvenida al nuevo director de la prisión de Albolote, Miguel Ángel de la Cruz. Y les hablamos de unas fiestas del área metropolitana que se van a celebrar dentro de muy pocos días, en Almilla, porque su ayuntamiento ha implementado nuevas medidas de seguridad para garantizar unas fiestas de San Miguel libres de violencias machistas. Y ha introducido unas pulseras centinela con las que detectar sustancias estupefacientes en bebidas y actuar como elemento disuasorio ante posibles agresores. Según ha informado el Ayuntamiento de Almilla, se trata de una herramienta clave en la lucha contra las agresiones sexuales mediante sumisión química, pues no solo alertan a las usuarias sobre posibles riesgos, sino que también cumplen una función disuasoria, ya que su visibilidad podría frenar a potenciales agresores. El reparto de estas pulseras estará a cargo del personal de los puntos violeta que se van a habilitar en los puntos de mayor afluencia en las fiestas patronales que se celebran entre el 26 y el 29 de septiembre y será gratuito para las asistentes. Por otro lado, el Ayuntamiento ha reforzado el servicio de transporte seguro para las mujeres durante estas fiestas. Se ha puesto en marcha un servicio gratuito de taxi a demanda de las usuarias que estará disponible durante las noches festivas para garantizar que puedan desplazarse de forma segura dentro del municipio con una alternativa cómoda. Hasta el 17 de noviembre se puede ver en el Centro Cultural Caja Granada la exposición Clásica Anomalía de Francisco José Sánchez Montalbán. Es un proyecto de transferencia cultural entre el artista y la ciudad a partir de la experiencia de dos décadas de trabajo fotográfico en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. La música se hace fotografía en el Centro Cultural Caja Granada a través de la exposición Clásica Anomalía del fotógrafo Francisco José Sánchez Montalbán. La muestra, que se podrá disfrutar hasta el próximo 17 de noviembre, propone una transferencia cultural entre el artista y la ciudad, entre el fotógrafo y la ciudadanía. A partir de la experiencia acumulada de 20 años de trabajo fotográfico dentro del marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Miles y miles de fotos y junto con un compañero de la facultad, Rafael Peralbo, que ha comisariado esta exposición, empezamos a trabajar en un discurso acerca de cómo mostrar esta experiencia fotográfica de lo musical en Granada a través de la fotografía. Y ahí nace Clásica, por lo menos la parte del nombre de Clásica, que queríamos que tuviese una relación con lo musical. Fotografiar la música es el tema, la clave y el paradigma de acción de esta iniciativa. Un resultado de una selección de fotografías que tienen en común la idea de la transgresión de lo inesperado, intentando con ello no ofrecer imágenes habituales de un concierto, del público o de los escenarios ciudadanos, sino de subrayar lo anómalo y fuera de lugar que normalmente se perciben como previsibles. En realidad nos hemos basado para hacer toda esta selección y para hacer toda esta exposición en las ideas de Marcel Proust, de en realidad no hay otros mundos, pero sí hay otra forma de mirar los que tenemos, por decirlo de alguna forma. No sé si recordáis aquella canción tan bonita del último de la fila que decía no hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Creo que se llamaba Mar Antiguo. Pues esa es la clave, esa es la clave de esta exposición. No hay otros mundos, lo que hay otros ojos. La fotografía forma parte de esos otros ojos con los que miramos lo cotidiano. La exposición está organizada por Caja Granada Fundación con la colaboración del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y comisariada por Rafael Peralbo. La lluvia nos da mañana una tregua, aunque eso sí, seguimos con estas temperaturas más suaves, bastante más alejadas de los calores del verano y es que ya estamos a las puertas del otoño. Cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde cuando no se descartan chubascos ocasionales en las sierras. Las temperaturas mínimas con pocos cambios con 11 grados en baza, mientras que las máximas seguirán sin cambios en el litoral y en el tercio occidental y en ascenso en el resto de la provincia hasta los 29 grados en la capital. Los vientos soplarán flojos variables. Les hemos hablado a lo largo del informativo de muchas actividades que vamos a tener el próximo fin de semana. Como pasa siempre en Granada, estamos llenos de actividades culturales y con ello vamos a cerrar mañana viernes y dentro del ciclo Granada es flamenco de la previa de la Bienal. Se contará en la abadía del Sacromonte con el espectáculo de Marina Heredia y Fuensanta La Moneta. Con imágenes de nuestra granadina de Marina finalizamos este tiempo de noticias en la televisión municipal de Granada de G7. Mañana ya saben que tienen una nueva cita aquí con nosotros si así quieren y nosotros estaremos encantados de que ustedes quieran. Les esperamos. Buenas noches. Adiós.